Pa' bailar el sol El sol sabrosito Tiene que mover los pies En un riconcito Ya lo saben en Caracas Lo saben en Barcelona En todo Oriente lo saben El sol se ha puesto de moda Pa' bailar el sol El sol sabrosito Tiene que mover los pies En un riconcito El sol es lo más suplente Pa' el alma divertir Se debieran de morir Siendo bueno y nunca estiman Mi sol Pa' bailar el sol El sol sabrosito Pa' bailar el sol El sol sabrosito Para bailar el sol El sol, el sol sabrosito Pa' bailar el sol El sol sabrosito Que ya lo saben en Caracas En todo Oriente también Ya lo baila Miguelito Pa' bailar el sol El sol sabrosito Que pa' bailar mi rico son Te lo digo Ramón Llévala pa'l rinconcito Pa' bailar el sol Pa' bailar el sol El sol sabrosito Para que baile Para que goce Pa' que vacile Toda mi gente Le traigo el sol sabrosito Pa' bailar el sol ¡Morines! 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 Pa' bailar el sol Pa' bailar el sol El sol sabrosito Oye, que el sol sabrosito Te digo yo que el sol sabrosito Como dicen Pa' bailar el sol El sol sabrosito Pa' que vacile Mi rico son Que yo te traigo a montón Llévala pa'l rinconcito Pa' bailar el sol El sol sabrosito Oye, que el sol El sol del aroma Ni cantan en llano Vacilan mis ricos Oye, lo hermano Pa' bailar el sol El sol sabrosito Pero que pa' bailar Mi sol Mis ricos Los sabrosito Los sabrosito Pa' bailar el sol Pa' bailar el sol El sol sabrosito Yo te compuse Yo te compuse Yo te compuse Te digo este rico son Los sabrosito Gozalo tú, Miguelito Pa' bailar el sol El sol sabrosito Para bailar el sol Para gozar el sol Pero a mí son sabrosito Pa' bailar el sol El sol sabrosito Son, son, son Son de la loma Y va al llano A bailar el rincón Son, son, mi hermano